Esta es la avenida Central Park South en Nueva York. Muy bien, señores. Entonces, ahora vamos a empezar esta caminata en esta avenida que es justo la avenida que está al sur del Central Park, que es lo que está a este lado. Al parecer, sospecho yo, están filmando alguna película por esos camiones que son típicos, que son los, digamos, los camerinos, los closets y todo ese tipo. Es un poquito temprano y ese restaurante Marea, que será de cevichería peruana, esperemos que sí. Esta es una de las avenidas más pituconas de esta zona. Va a ver usted los departamentos. Todos acá son departamentos privados. Habitación, casa, vivienda, que uno más o menos dice, lo ve y no lo ve como así, wow, que se va a botar los centros. Inclusive se ve como estos armazones que están acá por todas partes. Pero probablemente sean de los departamentos más caros de esta ciudad. O sea, probablemente de los departamentos más caros del planeta. Porque tiene, imagínese usted, la vista del Central Park. Ahora, esto que está todo así, que se ve feo, pues claro, hace que no sea tan elegante la zona. Pero bueno, el intento al menos, un poquito los acabados. Qué sé yo. ¿Cuánto costarán departamentos aquí? Yo creo que no deben de bajar por lo menos en unos 5, 6 o 7 millones de dólares el departamento. Los más económicos, sin contar la suite y qué sé yo, esas cosas. Sin lugar a dudas. A veces todo ponen, qué loco esa vaina, ¿no? Que se ve feo. Bueno, no sé, es como que un poquito exagerado. Ahora hay en todas partes, ¿no? En todas partes de Nueva York es así. A ver, vamos a continuar un poquito más allá porque es una avenida relativamente larga. Continuamos. Muy bien, entonces continuamos en South Central Park Avenue. Y acá se puede ver un poquito más o menos, pues, ¿no? La diferente arquitectura que da todo. Acá todos los edificios son no altos, sino altísimos. Y después han venido los rascacerosos. O sea, siempre los edificios fueron altos principalmente por el tema, por supuesto, de la vista que tiene usted al Central Park. Empieza aquí y es enorme. La vista es impresionante. Esta es la primera, es la Avenida Las Américas. No, la segunda que vamos a ver es la Avenida Las Américas. Ahí está, es el lugar. Usted sale a ver su paseo. Sigue estando en Las Américas. A ver, vamos a continuar un poquito por acá. Ahora, hay mucho tráfico, mucho tránsito, mucha gente porque imagínese, ¿no? El Central Park es uno de los principales atractivos turísticos de esta ciudad. Esto dice New York Athletic Club of the City. Y acá está, de New York Athletic. Es un club, ¿eh? Este es un club privado, ¿no? Que sospecho yo. Ahí está. Private Club. No, ni se cuenta. New York Athletic Club. Ah, no, pero no dice la... No sé a qué se refería. Athletic Club. Y bueno, preguntaba a las chicas que salían ahí. Ah. A ver, allí también hay no solamente residencias privadas, sino hoteles cinco estrellas, ¿no? Que son probablemente, pues, los hoteles más pedidos, más demandados en esta parte de Nueva York, ¿no? Por los ejecutivos y qué sé yo. Imagínate cuánto podría costar un hotel Marriott de cinco estrellas al frente del Central Park. O sea, no baja de 500 dólares, pero así, lo más económico y en promoción, ¿no? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y es un lugar histórico, mira. Historic Chow. Ah, no, un hotel histórico. National Trust for Historic Preservation. Man, ya. Claro. ¿Quiénes, pues? ¿Cuántos habrán que estado alojados acá? Personalidades de la política, no solamente de Estados Unidos, de este país, sino del planeta entero. Me están las motazos. Hay quien dice, ah, está, ese, tu pata es ese, no sé si es tu pata. Claro, ese es, ese mismo, ese mismo es. Ese es el pata, claro. Mira esto. Por ahí que salen graciosos, yo ni sé, porque si no salen que... Aparte de la gente, tú sabes que es una cosa verlos en pantalla, otra cosa muy difícil de verlos así en esa situación, ¿no? Por la ropa, por los efectos, por las tomas y por todo. Yo he visto varias fotos de personas que han tomado con artistas en Cannes, Nueva York, porque tú cuando, oye, ese, ese, oye, maña, no parece. No, 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 sí. Acá están haciendo reparaciones, maña. En todo ese tema de reparaciones, ¿no? En todo ese tema de reparaciones, el, yo te diría así, fácil, fácil, el 95% son todos latinoamericanos. Ellos tienen como que el monopolio de la vaina. No sé por qué motivo será, pero en serio. No he visto hasta ahorita ningún, ni asiático, ni europeo, migrantes, ¿ah, señor? Por si acaso, migrantes. Ni un asiático, ni un emigrante. Y africanos, en realidad, muy pocos, ¿ah? Muy pocos. Yo, por lo general, sé de latinos. De hecho, cuando yo estoy en mi casa, por mi barrio, en Brooklyn, hay también varias reparaciones. También son principalmente, no principalmente, 100%, diría yo. Casi no he visto ninguno que sea en otro país. Creo que en un lugar, en una tienda, vi unos hindúes en ese negocio. Pero fue una vez. El resto, todo latino. Aquí sí ya están los buses del tema, digamos, los turistas, ¿no? Que estacionan por media hora, 40 minutos, qué sé yo. Acá todos los edificios, los departamentos. Bueno, acá hay unas tiendas Ascot-Chan. No la conozco, esta tienda. No, pero está bonito. Ajá. No la conozco, pero está bonito. Ascot-Chan. Supongo que será una marca nueva. O una marca muy... Mira, esas mascarillas venden. Ahí está. Es una ropa. La marca de ropa. We are open for walking business. Eso. Muy bien. Ascot-Chan. Y acá hay una galería que yo entré ayer acá. Y me pareció, pero, cada cosa más fea que la otra. Pero bueno. Una. Era como que de cada 10, media salvada. Una cosa así. Es que el para arte, mejor me callo. Mira qué va. Esta sí me parece chévere. Esta sí me parece chévere. Son adornos, ¿no? Esculturas de una cartera, pero eso creo que es esta resina apóstica, apóstica. No sé cómo le llaman. Apóstica, apóstica, no sé qué vaina. Man, el Trump Park East. Man, es un edificio del Trump. El Trump tiene edificios por todas partes también, ¿eh? Se empata. Bueno, de hecho, por eso sí es tan conocido. Por eso puedo ser presidente de Estados Unidos, ¿no? Esta es la avenida de las Américas, que es una avenida larguisísima como todas. Y tiene un homenaje a cada país, ¿no? Y acá empieza, bueno, por supuesto, la Argentina. Porque es un tema, ¿no? Alfabético. Acá hay pollo de cine y Costa Rica. Es el siguiente, si no me equivoco. Pero debería ser Bolivia, ¿no? Bueno, no sé si lo han hecho alfabético en todo caso. A ver, muy bien. Entonces nosotros continuamos. Muy bien. Entonces continuamos caminando en Central Park South. Acá parece que hay una tienda de diseñador. Algo de Génova, decía La Prayer. ¿Por qué es eso? No, La Prayer es una marca suiza, ¿no? Ah, es un hotel. El Ritz-Karton Spa. Y La Prayer es una... Si no me equivoco, si no me equivoco, esa marca La Prayer es suiza y tiene spas. En Suiza. Y también adicionalmente tiene una marca de cremas y extra. Ay, ¿tá? ¿Ves esta vaina, La Prayer? Yo toda esta huevada la sé por si acaso por la revista del avión, ¿ah? Por si acaso. Acá, mira, casi que poco elegante ese cartelito. ¿Me parece o les parece elegantísimo? Ay, me hace acordar a Miraflores a los años 80 el Palachinque. Pero, bueno, el Palachinque era chévere. Ah, bueno. Bueno, o sea, una espera quizás más que Palachinque acá. Pero, bueno, no importa. Ah, bueno. Iba a ser un comentario, pero después me quedé caída. Mira, qué chévere con su vidrio de... Pero no se nota mucho. Caída de agua. Por aquí son todos diferentes cafecitos, ¿no? Diferentes cafecitos, restaurancitos. También tiene una parte. Y aquí empieza ya más las residencias. Uno se va a dar cuenta, ¿no? Más las residencias Park Lane. Por ejemplo, aquí hay una pequeña entrada. Lo voy a mostrar. Que, si no me equivoco, va a otros negocios. Ahora, acá lo que usted va a ver no es todo ostentoso al público, ¿ya? No es un mall, no es un shopping. Son departamentos privados. No va a ser todo muy ostentoso para que se vea todo guau. Y dice, la gente, vengan turistas a tomarse fotos. No. Aquí es un restaurante, perdón. Es un restaurante. ¿Me entiendes? O sea, son zonas privadas. Las entradas van a ser probablemente un poquito más polish. Un poquito más, qué sé yo, brillantes. Pero nada más. No es que va a haber usted, qué sé yo. Porque estamos en una zona retirada. Estamos en el centro. Estamos en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, por eso es la diferencia. Ahí está, mira, Park Lane. Van llegando unos pasajeros. Son hindúes, si no me equivoco, por la ropa. ¿No? A ver, vamos a ver. Y esta avenida ahí termina en el otro extremo del parque, ¿no? Ahí solamente. Para un lado está el Christopher Columbus Circle, si estaba correcto. Y el otro es el Army Plaza, ¿no? Son dos mini parques. Son como entradas a los parques, vamos a decir así. Y aquí esta parte que yo creo que probablemente sería la más cheverengue. Porque donde están más residencias está en todo este fierro acá. Que lo hacen por reparaciones y cosas así. Así que ya se no sepa, ¿no? A ver, acá hay otra tienda de artículos de diseño. Diseño recontra antiguo. Man, ese piano del fondo, qué loco. Jale, wow. Central Park Gallery. Ahí está. Ya saben, acá no hay Oxxos. Acá no hay la tía Juanita vendiendo sándwiches, ¿no? Ni anticuchos. Acá hay otro tipo de negocios en la calle. Porque los vecinos compran quizás otro tipo de productos. Y acá hay una entrada al metro, mira tú. Más o menos, para que se dé cuenta usted la elegancia de los edificios. ¿Cómo son por dentro? Bueno, eso es parte de lo que usted puede poseer. Si es un millonario o multimillonario. No sé si serán millonarios quienes vienen acá. No, yo creo que es multimillonario. Aquí en esos edificios no viven millonarios. Acá tienen que vivir en un sospecho. Yo no lo sé. Pero una persona que ya tenía un millón, no va a vivir en un departamento. Mire ese departamento. Este es uno de los más fichones. A vos, este es un hotel. No, este es acá. Este es residence only. De plaza. Es un edificio de departamento. Por supuesto, uno no puede entrar. Porque, pues, ahora yo supongo que los residentes que viven acá casi ni entran y salen por acá. Porque deben tener auto, asesoramiento y ¡plim! Salen por asesoramiento y se acabó. ¿No? Pero bueno, ahí está. De plaza, New York. Es un edificio de departamento, ¿sabes? No es ese hotel. ¿No? Pero recontra fichas. Imagínate, pues, ¿no? Con estas huevas doradas acá. Y han tenido que poner un cartel ahí, ¿no? Qué poco elegante. Vale, qué poco elegante. Pero usted ve que la gente dice que hay menos de hoy, ¿no? Hoy puedo grabar, puedo filmar, puedo tomarme mis fotos subiendo en las escaleras. Puta, el tío de seguridad ya estará, pues, aburrido, cansado, ¿no? Y han tenido que poner esa vaina. Claro. Yo, yo, por ejemplo, ¿qué haría? Oigo, padre, ¿tú crees que me puedes dejar ir hasta el último país para ver la vista del parque, del Central Park? Claro, así somos los... Yo no sé si es los latinos o quienes, pero yo diría. Oigo, padre, ya puedes, porfa. Déjame subir hasta arriba el ascensor. Ábreme la puerta, la azotea, dame la llave, la azotea. Para tomar la foto del parque, del Central Park. Mira acá, uy, qué bebé, acá qué fuerte, qué un buen puesto. Ya le quita todo, pues, ¿no? La majestuosidad. Ese creo que es el intercontinental. Este es un hotel que está en la esquina. Que si no me equivoco, si no me equivoco, es el mismo hotel de la película esta de Mi Pobre Angelito. De plaza, el plaza, perdón, el hotel plaza. No intercontinental. Ahí está, pero está todo así, pues, ¿no? Tapado. Ahí está, mira, de plaza. Pero está todo tapado, que no se luce, ni se ve tan chévere, lamentablemente. Ahora vamos a ver un poquito la puerta del hotel. Y después yo ya me despido de ustedes hasta el siguiente video. Ahí está, claro, este es el hotel plaza, pues, ¿no? Ahí está, el hotel plaza, mira, de madera con dorados. De aquel entonces han mantenido eso. Y muy bien, estamos en plena quinta avenida. Aquí empieza, no, plena quinta avenida. Y yo me despido de este video diciéndoles lo que les digo en todos los videos. Pero antes, invitarlos, porque yo de aquí ya hice ayer el video de esta plaza Army. Y me metí a la tienda que está allá de Apple. Está buenísima, súper, súper chévere. Súper chévere, han hecho un lugar bien loco. La entrada, la salía, es como que bien bacán. Así es que, señores, no se pierdan ese video en este mismo canal. Ahora sí, les digo lo que les digo en todos los videos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.